hola es un nuevo vídeo se le han inquisitor y estamos en un nuevo live estamos en rebota rebota raid vamos a ver qué nos sale llevado mucho tiempo ya sin subir vídeo al canal principal y eso se debe a lo que no tenía ordenador ahora tengo un ordenador nuevo que no veas cómo renderiza los vídeos es un puto monstruo lo probé ya que ahora en el canal secundor y estoy más activo que nunca lo tendréis en la descripción espero que os paséis si os gusta el league of legends y juegos así arca no es que me da igual juegos así diferentes al call of duty que les voy a ir subiendo ese canal los que no sean shooters básicamente vamos a ver esta gente el juego ya cuatro partidas con ellos he jurado venganza eterna contra estos por eso cabrón van con el tomahawk en la punta de los dedos enganchado tío se les engancha con celo o algo porque te lo tiran y lo vuelve a tener tengo detrás y macho es una cosa acojonante van con el señor balístico en la mano y la partida que he ganado que ha sido la primera de todas me han humillado dos veces pero eso he conseguido ganar porque yo he humillado al que iba primero que ha sido el que primero me ha humillado de todos en esta partida digo venga ostias por qué corréis tanto amigos tomaos la vida con calma y soy director de una empresa que da partners chef activita me la tendréis en la descripción y subo vídeos ahí cada miércoles o cual cosa suscribiros ahí pero tío te quiero mover que estoy calculando por dónde has de pasar machote y usted venga tráeme mi balístico toro toro ostia tío troleando voy troleando vengo madre mía ha sido ha molado eh a ver si me consigo hacer otra vez lo de antes me echo no puede ser míralo lo habéis visto tío me he girado ya tenía madre mía pensaba no entiendo cómo la gente puede jugar así tío toma ahí te lo llevas tú no tú te llevas esto amigo tanto tocar los cojones ya con locales con lo pero si te dao macho estoy dando la primera así que se le ha helado y me iba le quería tirar el tomahawk pero no vale la pena porque para perderlo y que luego él tenga dos quita coño a este ya lo ha humillado no merece la pena pobrecillo a este ya lo ha humillado con tu bala voy segundo vale tercero con 20 puntos que raterío hay en esta partida chaval eso en mi pueblo te da eh no te ofendas pero en mi pueblo eso te habría dado por lo de cada uno que pase lo que quiera veo uff si te llego a dar con eso que no sé ni dónde estabas vale ya soy nivel 55 y ta coño todo en serio estoy dando uff amigo quieres saber por dónde te ha pasado y este tío coño ya ah yo voy a rachar de 6 coño coño venga menos dolphin dive amigos no puede ser hay un tío detrás de una esquina con un en serio en serio te he matado que triste no triste es tu vida más triste la mía más triste es mi vida tío como ha pasado lo que ha pasado ahí no cuchilla tío cuchillo plástico no te lo he enganchado en serio toma directo sin intermediarios todo el mochón toma me has tirado esto que piensas tío aquí la policía no es tonta sí demasiado tengo dos tomahawks tío pero este tío cuántos tomahawks lleva cuántos tomahawks llevas tío atentos al tiempo madre mía esto hay que subirlo que yo 21 bajas y voy perdiendo venga en esta partida yo creo que hay un complot con el AIS solo lo he humillado yo es que no lo entiendo ¿no ves? porque encima una partida que los he dejado hola hay complot ahí ah 23 bajas no se ha estado entretenida la partida no ha ganado he quedado tercero pero cuenta como victoria en este juego madre mía triple o sea que chavales espero que os haya gustado como es que no se puede jugar con esta gente tío niño rata everywhere así que espero que os haya gustado que le deis como siempre al like zap que os suscribáis si no lo estáis y nos vemos como siempre en el próximo vídeo adiós